¿Los niños si regresan a clases o no? Mira, los niños van a regresar cuando haya condiciones. El secretario de Educación de Puebla dijo que en noviembre, bueno, vamos a esperar que llegue noviembre, a ver si es posible. Cuando haya semáforo verde y haya condiciones de seguridad, de seguridad. Ya vieron que el tema de las vacunas no es tan fácil, ¿eh? Ya vieron cómo hay una pausa. En las pruebas finales de la vacuna que iba a ser la utilizada aquí en México. Bueno, todo eso tiene que pasar antes de poder hablar de una fecha para regreso al curso escolar presencial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!